Música Lejos de las concurridas calles de Nueva York, se encuentra un cuerpo de agua pacífica a la espera de ser explorada. Al extremo oeste de Long Island es el hogar de un estuario, un cuerpo de agua entre las dos bifurcaciones del extremo oeste, donde el río Peconic se encuentra con el océano Atlántico. La mezcla de agua dulce y salada, junto con la protección de la tierra, crea un ecosistema que es importante para la vida marina, la recolección y la actividad humana. Este hermoso estuario se llama el Estuario Peconic. Nuestro estuario comienza en el Brookhaven National Lab, con las cabeceras del río Peconic. Abarca varias bahías, desde Flanders hasta Gardners, y termina en Block Island Sound, entre Plum Island y Montauk Point. Los estuarios son uno de los ecosistemas más productivos de la tierra. Una variedad de animales, incluidos peces, aves, cangrejos, mariscos y otros tipos de vida marina, utilizan los estuarios para alimentarse, anidar, criar y como áreas de guardería. Como los estuarios están semicerrados por grandes extensiones de tierra y tienen salinidad variable, proporcionan un entorno protegido y una abundancia de alimentos. Económicamente, los estuarios generan alrededor de 28 millones de empleos en la pesca comercial y recreativa, actividades costeras, paseos en bote y turismo. En un año, tales empleos pueden generar alrededor de 20 mil millones de dólares estadounidenses de ingresos. Culturalmente, los estuarios son un lugar donde las personas pueden disfrutar de actividades como la natación, observación de aves, canotaje, kayak y senderismo. Estas son solo algunas de las actividades que la gente puede disfrutar en el estuario o cerca de él. Dado que dependemos y los animales también dependen del estuario peconi para tantas cosas, debemos enfocarnos en asegurar que siempre sea un ecosistema limpio y saludable. No queremos sobreexplotar las especies, ni degradar el hábitat, ni la calidad del agua, mientras disfrutamos del estuario. Las toxinas, la basura, los aparejos de pesca y otros contaminantes pueden dañar directamente la vida marina de diversas maneras cuando existen en el agua. Sin embargo, no solo se detiene ahí. Si estamos preocupados por la salud del estuario peconi, también tenemos que mirar la tierra que los rodea, la cuenca hidrográfica peconi, un área de tierra que se desemboca en el estuario. Cuando llueve, la escorrentía de aguas fluviales puede transportar fertilizantes, pesticidas, desechos animales, desbordamientos sépticos y otras toxinas y contaminantes de la tierra. Y esto puede dañar la calidad del agua, produce eventos como la proliferación de algas nocivas y la contaminación por patógenos. Por lo tanto, es fácil de ver cómo la actividad humana en la cuenca afecta directamente la salud de las aguas, plantas y animales del estuario. Es extremadamente importante monitorear nuestro comportamiento y entender cómo podemos reducir nuestros impactos a este ecosistema vital. El gobierno federal de los Estados Unidos también ha reconocido la importancia de los estuarios. En 1992, el estuario peconi se convirtió en el vigésimo estuario del país en recibir la designación de estuario de importancia nacional. Al reconocer la importancia nacional, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos estableció el programa del estuario peconi para proteger y restaurar el ecosistema. El programa del estuario peconi es uno de los 28 programas de estuario nacional en todo el país, apoyados a través de la Ley de Agua Limpia de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Hay una variedad de formas en que el programa del estuario peconi trata de proteger y restaurar el estuario peconi. Colaboramos con otros socios para trabajar en proyectos relacionados con la calidad general del agua, la restauración del hábitat, el cambio climático, la educación y la divulgación. También puedes ayudar a reducir el daño al estuario en tu vida diaria. La plantación de jardines de plantas nativas produce el uso de fertilizantes y pesticidas y atrae a los polinizadores nativos. Al limpiar después de su perro, también ayuda a reducir la contaminación del agua de lluvia. Al participar en limpiezas de playa o al limpiar basura en su vecindario, puede disminuir la cantidad de escombros que termina en la bahía. Estos desechos pueden dañar la vida acuática y pueden descomponerse en microplásticos diminutos. Al seguir las normas de pesca y al eliminar los desechos domésticos o potencialmente tóxicos adecuadamente, podemos ayudar al estuario. Al practicar de la navegación de barco amigables para el peconic, como la evitación de los lechos de las algas marinas, obedeciendo las zonas de no estela y usando las estaciones de bombeo adecuadas, son otras buenas prácticas. También se puede aprovechar de los programas gubernamentales de reembolso para ayudar a actualizar los sistemas sépticos obsoletos. No dude en visitar nuestro sitio web para obtener más información sobre los problemas y las soluciones en nuestro estuario. Dependemos de los estuarios por muchas razones. Si no trabajamos para protegerlos, podemos comenzar a perder la vida marina, el hábitat que nos protege de las tormentas, un lugar hermoso para pasar un día soleado y la ganancia económica de la que depende el extremo este de Long Island. Conviértase en un administrador del peconic y ayude a difundir el conocimiento para que nuestra comunidad, en su conjunto, pueda ayudar a proteger y restaurar el estuario tecán. Muchas gracias. 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 Gracias.